Fuerza Ferroviario No creas por qué yo canto, tengo el corazón alegre Yo soy como el pobrecismo, que cuando canta se mueve Yo soy como el pobrecismo, que cuando canta se mueve No creas por qué yo canto, tengo el corazón alegre Yo soy como el pobrecismo, que cuando canta se mueve Yo soy como el pobrecismo, que cuando canta se mueve Yo no soy el tren de carga, yo no llevo pasajeros Solo lo llevo a mi negro, en carrito carbonero Solo lo llevo a mi negro, en carrito carbonero Y segunda ferroviario Yo soy como el pobrecismo, que cuando canta se mueve Yo soy como el pobrecismo, que cuando canta se mueve Yo soy como el pobrecismo, que cuando canta se mueve Yo soy como el pobrecismo, que cuando canta se mueve Yo soy como el pobrecismo, que cuando canta se mueve En carrito carbonero Solo lo llevo a mi negro En carrito carbonero Solo lo llevo a mi negro En carrito carbonero Solo lo llevo a mi negro Gracias.